El dragón sigue buscando ascender en la tabla de posiciones y tras el punto conquistado en San Juan Opico se toman con mucho ánimo el duelo ante Chalatenango en el estadio Juan Francisco Barraza. Los migueleños no quieren ceder puntos en casa y saben que ante los norteños no la tendrán nada fácil por lo que la concentración será fundamental para quedarse con los tres puntos del encuentro. El partido ya a las 5 de la tarde, estar concentrado, sabemos que es un partido muy difícil, de los más difíciles que tenemos. Estamos motivados a seguir enfrentando este torneo, sabedores que no hemos ganado nada, hay muchos torneos por delante. Sí, la verdad el punto es importante, lo esencial era sumar de tres, pero una cancha difícil ante un gran rival, el punto es meritorio. Seguimos sumando, ahora el local cerrar bien, el día miércoles tenemos la oportunidad de jugar ante un gran rival también. Por ahí venimos a hacer un poco de piscina para relajarnos y ya contentos porque por allá ayer fuimos a sacar un empate a Juventud Independiente. Por ahí nosotros no veníamos tan contentos porque tuvimos para ganar, pero igual nos equivocamos y por ahí nos empataron. Pero igual es un punto muy valioso porque sabemos que en esa cancha es muy difícil ir a sacar un punto o tres puntos. Informó para laprensagráfica.com, Ricardo Luna.